Caperucita Roja 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 Bien, traidor. ¿Qué quieres por tu silencio? Bien. ¿Me dejas jugar y no le digo a mis papás que te escaparás? Mi tonto hermano sabe nuestros planes. Oye, tal vez no debería... Claire, por favor, debes hacerlo. Todos lo harán. Centro comercial a las ocho. Es un trato. Un gusto hacer negocios contigo. Yo abro. ¿Alguien aquí llamó al control de plagas? Hola, mamá. Gracias por cuidar a los niños. Bill y yo no hemos salido en meses. Ay, para eso están los abuelos, para cuidar a los niños mientras los papás parrandean. ¿Parrandear? No vamos a parrandear, vamos a bailar. Cha, cha, cha. Nos vemos en el auto. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Ah. Niño, nos vamos. Adiós. Procuran tratarse mucho. Sí. Mamá, aquí está el dinero de la pizza. El menú está en la cocina. ¿Tienes mi celular? Que se me olvida. Olvídalo. Bien, que se diviertan. Adiós, cariño. Adiós. Claire, estás creciendo muy rápido. Clara. Disculpa. ¿Map? Te abrazo luego, abuela. Tengo que vencer a estos hombres lobo. Te di. Oh, eso se ve muy violento. ¿Puedo jugar? ¿Contra el golfinator? No tienes oportunidad. Claro que sí. Juguemos. ¿Así? Ay, no. No hagas eso. Sí, te tengo. ¡Sí! Te volví a ganar, pequeño. Anda, Matthew. Te doy otra oportunidad. No, gracias. Es aburrido cuando pierdes. Hola, cariño. ¿Eres amiga de Claire? Soy Claire, abuela. Tienes mucha sombra en los ojos para ver la televisión. Sí, pareces mapache. ¡Cállate, ardilla! Uso maquillaje para ver televisión. ¿Y si leemos una historia como solíamos hacerlo? ¿Por qué antes solíamos ser más jóvenes? Sí, las historias son para niños. Nunca se es demasiado viejo para una buena historia. Oye, ¿de dónde salió ese libro? Nunca lo había visto. No lo notaron porque estaban ocupados con sus juegos y hablando por teléfono. ¿Cuentos de hadas? Abuela, ¿puedo ir a mi habitación? ¿Puedo terminar mi juego? Hagamos un trato. Podrán hacer lo que quieran después de leer una historia. Lo que sea. ¿En serio? Bueno, Matthew, tú puedes jugar y prometo no molestarte en toda la noche. Hecho. Y, Claire, puedes escaparte para ver a tus amigas en el centro comercial. ¿Prometiste que no lo dirías? No. Prometí no decirle nada a mamá y papá. No prometí no decirle a la abuela. Estás muerto. Ña, ña, ña. Cálmate, Claire. Tampoco yo le diré a tus padres si escuchas una historia corta. Hazlo. Muévete. ¿Por qué me parece que será una larga historia corta? Ah, empecemos. La historia de Caperucita Roja. Ya me la sé. La odio. Será una historia totalmente nueva si usan su imaginación. Sí, claro. ¿Qué? Estoy escuchando. Yo también, no te preocupes. Imagínense en la historia. Y esta tendrá vida. Había una vez... Por favor, Matthew. Despierta. Lo siento. Había una vez una pequeña niña a la que todos querían. Hola, pequeña. Hola, señores tenderos. ¿Acaso no la quieres? Es imposible no quererla. Es adorable. Hola, pequeña. Te adoro. Y mi burro también te adora. Lo sé. Todos me adoran. Pero nadie la adoraba más que su abuela. Ven aquí, bebé. Así que un día le hizo una caperuza de terciopelo rojo que a la pequeña le gustó tanto que nunca más usó otra cosa. Y desde ese día fue conocida como Caperucita Roja. Hola, Caperucita Roja. Te ves muy bien con esa caperuza. No lo sé, abuela. Me cuesta trabajo imaginarme como una niña con capa roja. Imagínate como otro personaje de la historia. ¿Como quién? Podría ser el burro. Has practicado mucho. ¿Qué tal? ¿El hermanito de Caperucita Roja? La Caperucita Roja no tenía un hermanito. Oh, sí. Claro que sí. Caperucita Roja vivía con su madre, su padre y su hermanito en una pequeña choza de paja al final del bosque. Ay, ¿en una choza? ¿Y sus padres vivían del gobierno? No. ¿Dónde te gustaría que viviera? ¿Qué tal? En un faro. ¿Igual a este? Sí. ¡Asombroso! Es exactamente como el faro que imaginé. Pues imagínate, Claire. ¿Puedo continuar? Sí. Caperucita Roja vivía con su madre, su padre y su hermanito en un faro junto al mar. Estaba empezando a cambiar y a ver el mundo diferente. Sus padres aún la trataban como una niña pequeña y nadie parecía entenderla. Con frecuencia pasaba el tiempo sola. I can't lie about what I feel inside And my heart does change every single day And I feel these things I just can't explain Oh, I can't lie about what this heart won't hide Roja! Ya voy. Roja! ¡Rosty! ¿Por qué gritas a esta hora de la mañana? Ya no hay luz ¿Y qué? Las luces están apagadas ¿Qué te pasó? Estaba tratando de conectar el videojuego Amiguito, cuántas veces debo decirte que este faro no está equipado para videojuegos Ese ruido no es bueno si vives en un faro Ay, ya voy, ya voy, ya voy Roja, te dije que no jugaras con tu videojuego cuando hay niebla afuera Pero quiero jugar Lo siento, cariño, lo siento Papá, no hay luz Sí, lo sé Nunca tuvimos este problema cuando vivíamos en la choza ¿A quién se le ocurrió vivir en un faro? Oye, no fue mi idea Arriba, dormilona Anda, ve por tu bicicleta Tu abuela tiene gripa y quiero que le lleves una sopa de pollo y vitamina C Sí, mamá Llamaré a tu abuela para decirle que vas para allá Asegúrate de llamarme en cuanto llegues Sí, mamá Y quédate en el camino principal, no tomes atajos Pero si tomo el atajo por el bosque, puedo llegar a casa de la abuela en menos tiempo Escucha a tu madre, jovencita Hay un lobo en el bosque Mamá, por favor, el lobo es solo una leyenda urbana Es una historia para espantar a los niños Y yo no soy una niña, soy un adulto joven Ah, sí, supongo que sí Bien Roja Todo está bien ¿Cuándo llegamos al lobo? ¿Qué tal ahora? Pero estaba disfrazado ¿Qué tipo de disfraz? De oveja ¿Era hombre lobo? Sí Bien Era hombre lobo Pero podía transformarse en la forma humana de quien se comía ¿Cómo está? Nada ha mordido hoy Puedo arreglar eso ¡Qué bien! Así que Caperucita se fue a casa de su abuela La abuela vivía en una... ¡Casa del risco! En una casa en el árbol No vivía en una casa en el árbol ¿Por qué no? Las abuelas no viven en casas en el árbol Esperen un minuto, la abuela vivía en una bella casa en forma de A En el risco, viendo hacia el mar Y junto tenía una casa en el árbol donde practicaba yoga ¿Le dijiste que se quedara en el camino principal? Claro, mamá Llegará pronto Adiós, cariño La abuela vivía en una bella casa en el árbol ¡Casa del risco! 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 Maybe she needs to be free She got that from me Spirit 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 Give it up to you Spirit 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 Give it up to you What you get is what you see It's a fantasy life but it's rich in me And I do what I want when I want to do it I didn't want to live in a box or a mansion Thought with doors and locks So I never let anybody put me through it I got my freedom 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 It's all you need My freedom 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 Just keep it in you Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go They all talk, talk, talking at me Never listen to, never see what I see And they tell me things but I better know better Never gonna do what they tell me to Never gonna cave in Gotta listen to the wind Be lying and floaty like a feather Freedom Spirit Freedom Spirit Freedom Spirit I give it up to you Freedom Spirit Spirit Freedom Spirit Freedom Spirit I give it up to you Gotta know what's right for me Gotta know what's right for me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lobo vivía en un gran árbol de secoya. Cuando estaba solo, tomaba su forma de lobo. ¡Esa voz! ¡Qué dulce! Suena como para comérsela. ¡Qué delicia! ¿Verdad, Lambie? Sí. Roja iba caminando por el bosque y llegó a un puente. En el puente había... Tres chivos rudos de montaña. Tres rudas cabras de montaña. ¡Miren, hay otra! ¡Rápido! ¡Denle, denle! ¡Sí! ¡Denle! ¡Juntos a la ciencia! ¡Oigan! ¡Qué niñas tan sucias! ¡Me comprenden! ¡Sí! ¡Pero no escupas hacia mí! ¡Vuelvan pronto! ¡Ay, qué bien! Lo que necesitaba. Las tres ashleys. Afuera, el lobo se disfrazó como una de sus víctimas. ¿Por qué dejó de cantar mi cena? Este no es mi día. Hazme invisible, por favor. Huele a que tenemos compañía. Esperemos a que pasen otros. ¡Adiós! Hermanas, miren qué pasada de moda. Oye, niña, solo un superhéroe con máscara usa capa, ¿me entiendes? ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Saben por qué se viste de rojo, verdad, chicas? Porque fue lo más económico que encontré en el supermercado. Debes estar algo loca. ¿Dónde vas vestida como jitomate? Con mi abuela. Y no soy un perro. Sí, claro. Y debes preguntarnos por la caseta. Bien, háblenme de la caseta. Escucha, esta es la clave. Si no pagas, no pases, pequeña. Bueno, ya díganme, ¿cuánto? Debes pagar diez por ti y diez por tu bicicleta. ¿Veinte dólares? Es que no tengo veinte dólares. Es una pobre niña fea. Hagamos un trato. Danos diez y nos quedamos con la bicicleta. Sí, se la cuidaremos, ¿verdad? La necesito para llegar con la abuela. Es una emergencia médica. ¿Qué pasó? ¿Tu abuela se quedó sin dentadura y sin pañales? ¡Qué ridículo! ¡Eso es de mi abuela! ¿Y este iPod es de tu abuela? Eso es mío, dámelo. No, hasta que nos des veinte dólares. Y quédate con la bicicleta. No te vayas a caer. Cuídate. ¡Adiós, perdedora! ¡No dejes que el horrible lobo te atrape! Eso no fue muy amigable. ¿A quién debe darle una lección a esas asmines? ¿Alguien como... no sé... yo. Tu vayas a caer. Después de comerse a las tres Ashleys, volvió a su disfraz de humano. Eso estuvo bueno. ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estoy a reventar! ¡Esta vino con premio! ¡Qué suerte! La abuela estaba preocupada de que Roja fuera sola a su casa porque el lobo estaba suelto en el bosque. ¿Pasó en las noticias? ¡Ay, en todas las noticias! Interrumpimos anestesia general para este reporte especial de vigía del lobo uno. Estos son los hechos. Un pescador desapareció del lago lobo esta mañana. Las huellas encontradas en la escena hacen pensar a la policía que ese pescador fue la última víctima del lobo del bosque. Ya son trece las personas que se han perdido. Las autoridades surgen a todos, especialmente a los niños del bosque, a alejarse de ahí. ¡Ay, por Dios! ¡Sigue! ¡Acércate! ¡Bien! Creo que debes alejarte. ¡Bien! Esto es perfecto. Estoy parada en el puente del bosque, justo donde se vio a tres jóvenes divertidas escupiendo hacia el río, y ahora están desaparecidas. ¿Serán las tres adolescentes las más recientes víctimas del lobo del bosque? Se los diré en mi reporte completo a las once. Soy Katie Kachanski, reportando para la guía del lobo uno. ¡Uy! ¡Con un demonio! No, dije guía en vez de vigía. ¡Bien corta! ¡Ay, bueno, Julio! Tendremos que hacerlo de nuevo desde el principio. ¿Cómo? ¿Cómo luzco? Estoy lista. Para chuparse los dedos. ¿Puedes acercarme un poco más la cámara? Así es suficiente, Julio. ¡Julio! ¡Tú no eres Julio! ¡Soy un hombre lobo! Mejor guardo el resto para la abuela. Abuela, por favor, no estés en internet. Abuela, por favor, no estés en un chat. Cemental para ti. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué demonios te importa, pervertido? Bien. Tengo 23, pero me veo más joven. Tengo 21 y tengo mi negocio propio. Sí, claro. Tengo que irme. Trabajo de modelo de trajes de baño. Abuela, por favor, ya sal del chat. ¡Hecha,útima! ¡ verypala! ¡Si, ajá! ¡Si, ajá! ¡Si, ajá! i don't think little big girls should go walking in these spooky old woods alone i've got a big appetite i keep trying not to take a bite little red riding hood even bad wolves can be good i try to keep you satisfied just to walk close by your side maybe you'll see things my way before we get to grandma's place i'm gonna keep my sheep suit on until i'm sure that you've been shown i can be trusted walking with you alone i say i mean oh 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 hola pequeña que hay aparte de mí señor está bien seguro estoy bien muy bien es mejor que nunca estaba paseando mi nombre es jack jack lo batón me dijeron que no hable con extraños yo tampoco pero me puedes ayudar un poco la sangre me llega a las orejas oiga es mi ipod de dónde lo saco lo atrapé me refiero se lo compré a unas chicas a las ashley's en el puente ellas me lo robaron te lo robaron un gracioso me dijeron que lo encontraron mintieron odio a los mentirosos tú no espera a dónde vas porque tanta prisa voy a la casa de mi abuela está enferma le llevo un poco de sopa de pollo me encanta la sopa de pollo me dejas probar no puedo lo siento es para la abuela me voy a dios espera te molestaría ayudarme desatame por favor por favor por favor bueno por favor por favor bueno pero no le diga a nadie se supone que no debo estar en el bosque no le diré a nadie mis labios están sellados gracias gracias señor está bien ahora sí y cuando el lobo estaba a punto de comerse a roja llegó el cazador en un tanque con una gran bazooka en un caballo blanco y como era tenía una ametralladora y era muy feo era puesto y alto sí 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 ay por dios el cazador llegó en un gran caballo blanco estás bien habla con mi abogado vaquero habla con el mío estás en mi propiedad tú soltaste esa trampa sí ten cuidado de dónde pones tus trampas atraparon a ese hombre y casi me atrapan a mí no era un hombre era un hombre lobo un hombre lobo sí claro sólo lo dices para alejar a la gente de tu propiedad eres una niña maleducada mira tus zapatos tal vez también hiciste estas huellas por qué no haces círculos de maíz tal vez te crean ese hombre lobo atacó y mató a mis padres ah tampoco crees eso cómo era quién el hombre que soltaste de la trampa ah bueno estaba de cabeza así que no pude ver qué tan alto era tenía pelo largo y café ojos cafés mal aliento necesitaba rasurarse traía un abrigo de piel de oveja pantalones de piel falsa y botas negras dijo que se llamaba jack algo ¿tú quién eres? ¿yo? bueno todos me dicen caperucita roja ¿en serio? ¿y por qué? pues porque siempre traigo esta caperucita roja sí lo noté está bonita gracias mi familia me llama roja ¿cuál es tu nombre? cazador muy apropiado ¿y conoces a ese hombre? te lo dije es un hombre lobo que se transforma en humano oye vi el hombre lobo en la televisión ¿no tiene que haber luna llena para que se vuelva lobo? eso es solo en las películas un hombre lobo puede transformarse y asumir la apariencia de su última víctima debes leer muchos cómics ¿y cómo sabes tanto de eso? porque eso le pasó a mis padres hace un año iba hacia casa con mis padres cuando mi madre vio a alguien vendiendo cubiertas de piel de oveja al lado del camino mi mamá dijo miren cubiertas de piel de oveja Clarence detén el auto papá siempre hacía lo que mamá decía sí amor así que lo detuvo bajaron del auto yo iba atrás relajándome entonces vi a ese tipo de pelo café ojos cafés con un abrigo de piel de oveja y pantalones de piel falsa bajar de atrás de la camioneta ¿y cuánto me van a costar estas linduras? y el hombre se acercó a mamá le sonrió y la devoró completa y entonces él se convirtió en mi mamá creí que estaba alucinando porque vi a mi mamá caminar hacia papá levantarlo y comérselo como si fuera una papa frita y luego como si nada pudiera ser peor vi a mi mamá transformarse en papá me hundí en mi asiento pero era tarde me había visto así que subí las ventanas y cerré las puertas vamos hijo abre la puerta dije que abras la puerta entonces papá saltó como Baryshnikov con la capota del auto pero no era papá era este horrible hombre lobo y entonces sé que es difícil creerlo pero eso pasó desde entonces quiero cazar al hombre lobo pero no tienes que tener una bala de plata para matar a un hombre lobo es tóxica para los hombres lobo matarlo es la única forma de salvar las almas de las personas que ha consumido guérdala no sabes cuándo vas a necesitarla cuídate aquí termina nuestra propiedad camina junto a esta barda después trota a la izquierda 300 yardas da vuelta a la derecha hacia el arroyo sigue a la izquierda y da vuelta a la derecha el camino está detrás de eso hay algún atajo haz lo que te digo y estarás a salvo no entres al bosque por si necesitas algo ¿por qué los guapos tienen que ser tan raros? Roja tenía que decidir Roja tenía que decidir si escuchar el consejo del cazador o seguir en el atajo ¿qué creen que hizo? de seguro fue tan tonta como para irse por Roja no era tonta era muy inteligente súper inteligente que de verdad de verdad es súper tonta ya cállate ¿tú eres la hermana mayor? súper tonta ¿y tú eres un jovencito brillante? no sí, sí lo eres ven aquí de tin marín de doping we cucaramácara títere fue de tin marín de doping we mamá me dijo que eligiera el camino más seguro pero ¿quién escucha a su madre? ¿qué hacía el lobo todo ese tiempo? pues trataba de averiguar cómo atrapar a Caperucita y comérsela luchaba con el niño estoy cansado de cazar a esa niña ¿tienes una mejor idea? sí ¿por qué no vas a casa de la abuela y la esperas? y por favor no comas tan rápido porque me da indigestión cada que comes ah, the scent is on the wind the smell of dinner a full belly in a warm den so sweet, so tender I want a now I need a now I can smell, I can feel I can taste the juices running through my teeth it's more so precious on my tongue with a burst of luscious flavor a taste sublime to savor in a blinking of a bite she'll be gone I need her now I need her now I need her now give it a rest you just ate a news crew and an Elvis impersonator what about dessert? I'll make her so tender prepare a lemon butter sauce to blend her surround her pretty limbs with jam and jelly soon she'll be a rhapsody inside my garden wolfish belly I'm so hungry you're annoying but I'm famished and you're cloying repetitious and a major down can't you just wait a bit? my teeth will have a fit the time is now no now no I need her now I need her now no 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 I need her now no 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 please I'll bake her I'll roast her she'll be my oven star for Little Red Roaster a dinner plate that's truly brimming and when you blow up life of limp I'll have to call on Richard Simmons I want her now you'll explode I won't you will I won't leave me alone you wretched clone I'm trying to protect you don't be stupid I'm not stupid I'm just hungry 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 always hungry I want her now you haven't listened to a single word I said shut up I want her now I need her now now pongan las palmas junto al corazón y respiren muy profundo sientan desaparecer la tensión metan el abdomen y bajen el coxis cuando estén listos lleven los brazos sobre su cabeza algo que todos queremos en la vida es equilibrio y para cultivarlo haremos tres poses párense en su pie izquierdo y estiren los dedos del pie lleven el brazo pie derecho al muslo salud ay santo dios no se rindan roja estaba en el bosque cuando se encontró al cazador trampas de lobo vigía del lobo uno vigía del lobo uno continúa la cuenta va en 23 las más recientes víctimas son una familia de cinco y un imitador de elvis las autoridades le piden a la gente que se quede en sus casas y no entre al bosque y ahora escuchen a nuestro patrocinador smart mark bien roja buena forma de perderte esto no está pasando esto no está pasando esto no está pasando Esto no está pasando Mamá Le diré la verdad Se me reventó una llanta Cuando me secuestraron los extraterrestres Sí, claro, secuestrada por extraterrestres Porque habla sola Yo siempre hablo sola Derecha, apretado Izquierda, suelto No, 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 no Derecha, suelto Izquierda, apretado Derecha, apretado Izquierda, suelto ¿Podrían contestar el teléfono? ¿Lo escucha hasta acá? Rosty, contesta el teléfono Puede ser tu hermana ¿Por qué querría contestarle? Solo hazlo Rosty, solo hazlo todo yo Sí Bueno Matt, ¿estás parado cerca de mamá? Sí Te doy cinco dólares y dices es para mí Es para Roja Ay, no, no Es para ti Mamá, es para ti No, tonto No es para mamá Es para ti Rosty Es decir, es para mí Rosty Rosty, no te pegues al teléfono Espero una llamada de tu hermana Voy a atender la ropa, ¿está bien? Sí Bill, ¿ya cambiaste el foco? En eso estoy, cariño Ya se fue, ¿qué pasa? Se reventó la llanta en el bosque No deberías estar en el bosque Cállate y escucha porque se le acaba la batería en mi celular Hay el equipo para cambiar llantas y llama a la abuela para decirle que voy tarde ¿Dónde estás? No sé, estoy rodeada de árboles ¿Podría ser algo más específica? Árboles con nudos Después del arroyo ¿Hola? ¿Roja? Llamaré a la abuela Mamá, ¿cuándo compramos un teléfono? Este está a punto de morir Hola, abuela, habla Rosty Hola, cariño ¿Cómo está mi nieto favorito? Estoy bien Oye, abuela, arroja Me pidió que te llamara para decirte que va a llegar tarde ¿Está bien? Sí, ella está bien ¿Tu mamá está ahí? Está arriba con papá cambiando el foco ¿Por qué razón están tus padres cambiando un foco? ¿Has visto el tamaño de nuestro foco? Adiós, abuela ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? Trato de cambiar el foco Lo sé, pero parece que no queda bien No, no queda bien porque pediste el foco equivocado Pedí el que me dijiste que pidiera El que está en el catálogo Espera, este catálogo está en sistema métrico Debes leer las letras pequeñas ¿Por qué no me lo dijiste? Lo siento, pero ¿qué se supone que haga? Oye, ¿por qué no mejor pones a secar la ropa Y yo me encargo de esto? Camino principal Atajo Mientras tanto, el lobo seguía luchando con él mismo ¡Regresemos! Hicimos un trato ¡Ah! El estómago me ruge Tal vez tenemos solitaria No es solitaria Es la maldición del hombre lobo Comas lo que comas Nunca está satisfecho No estaríamos malditos Si no hubieras abornado a la adivinadora Por cinco dólares No me hubiera pagado Si hubiera sabido que se revertiría en ti ¿Qué? Me encargué de ella Así que ¿por qué no te callas? No, cállate tú ¿Por qué no me obligas? Porque no vale la pena Si yo no valgo, ¿qué vales tú? Si no valgo, ¿qué vales tú? Si yo no valgo nada, ¿qué vales tú? ¡Cállate! Gracias Huele una salchicha frita ¡Qué rico, perro caliente! Aleja tu salchicha de la mía Niños, debemos compartir el fuego ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Es mía! ¡Cállense! ¡No peleen! Disculpen ¿Alguien ha visto una niña con caperuza roja? ¡No! ¡Lo siento! Bueno, gracias Tengo hambre Pues hay mucha comida aquí, muchacho Así que come, come No se diga más El teléfono celular que usted marcó no está disponible o está fuera del área de servicio en algún atajo y en el peligroso bosque Roja no hubiera entrado al bosque, es muy inteligente, no haría algo tan tonto El sol se estaba metiendo y Roja estaba sola en el bosque, empezaba a asustarse Dios, si me sacas de aquí, siempre escucharé a mis padres y no me volveré a escapar Me comeré las verduras y haré mi tarea, y seré buena con mi molesto hermano Por si necesitas algo Cazador, necesito tu ayuda ahora I know I'd feel so safe in your arms Holding me now and forever Maybe someday I'll find a way To be yours for all of time Maybe someday you'll Be mine No espies a la gente ¿Alguien llamó a ayuda en el camino? Oye, se supone que debes poner el parche en el interior, no en el exterior ¿Tú qué sabes? Con eso será suficiente para que lleguemos con la abuela Dame la bomba No dijiste nada sobre traer una bomba ¿Viniste hasta aquí? ¿No trajiste una bomba? Niño tonto, ¿en qué estabas pensando? No, ¿en qué pensabas tú cuando te metiste al bosque en vez de seguir por el camino principal? No estaba pensando Cometí un error Gracias por tratar de ayudar No hay problema, regresaremos por ella Súbete y te llevaré a casa de la abuela ¡Sujétate! ¡Sujétate! Oh, no No tiene gasolina, no es cierto Tratas de vengarte de tu hermana mayor, ¿verdad? Creo que la casa de la abuela es... Por aquí No tiene gasolina, no es cierto Noticias de Vigía de Lobo 1. Se cree que un grupo de niños exploradores y su líder son las más recientes víctimas del misterioso Lobo del Bosque. Además, tres adolescentes están perdidas. Han sido identificadas como Ashley Crane, Ashley DeWitt y Ashley Álvarez Mischel. Además de la reportera de Vigía de Lobo 1, Katie Kashiachki y el camarógrafo Julio Noche. ¡Ay, mamá! ¡Roja! ¡Roja! ¿Dónde rayos estás? ¿No ha llegado aún? No, Rosti me llamó hace dos horas y dijo que llegaría tarde. ¿Cómo que Rosti te llamó? ¿Dónde está Roja? ¡Cuelga el teléfono! Llama a la policía. Alguien robó mi todoterreno. ¡Los niños están perdidos! Llama a la policía. Los niños están perdidos. Te llamo después, ma. Adiós, hija. Entonces Roja y Rosti se separaron y de pronto Roja escuchó a Rosti llamándola. ¡Roja! ¡Roja! ¡Ayúdame! ¡Rosti! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Aquí abajo. ¡Ayúdame! ¿Cómo llegaste ahí abajo? ¡Resiste! ¡No puedo! ¡Sujeta esto! ¡Sujétalo fuerte! ¡Rosti, ¿estás bien? No resistiré mucho. Tranquilo, voy a bajar por ti. ¡No veas hacia abajo! Dije que no vieras hacia abajo. Lo siento. Me están doliendo los brazos. Ahora sabes qué se siente cargar la tonta canasta. ¡Sujeta mis piernas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Rosti! ¡No! ¡Por favor, Rosti! Siento todo lo que te he dicho y hecho. ¡Despierta! ¿Rosti? ¿Me quieres, verdad? ¿De verdad me quieres? ¡Tarado! ¿Un coyote? Más grande. Veamos. Entonces los niños subieron el risco y siguieron su viaje a casa de la abuela. Mientras tanto, sus padres estaban muy preocupados. El sheriff está con nosotros ahora. Llevaba un vestido azul con una... como capa rosa. No, no, no. Trae una capa roja con caperuza y un vestido corto a rayas blancas y negras, muy a la moda, y unas botas rosas. Trae una capa roja con caperuza y un vestido corto a rayas blancas y negras, muy a la moda, y botas rosas. Sí, sí, sí. Y tiene fleco como hasta aquí. Sí, se parece a su mamá. Y... y nuestro hijo trae una camiseta de colores... Sí, naranja y amarillo y se parece a mí. Y un pantalón... Trae pantalones cortos, sí. Y el cabello en picos. Ajá, son niños lindos. Mamá, escucha. Mandaré un policía ahora mismo. Estoy segura que llegará en cualquier momento. No te preocupes, hija. Todo va a estar bien. Estoy segura de que los niños están bien. Eso espero, ma. Bien. Tonterías. Lo logramos. Es la casa de la abuela. Por aquí. Es más rápido por aquí. Como si supieras dónde estás. Rosty, no voy a pelear contigo. Está oscuro y quiero que te quedes conmigo. ¿Qué? ¿Le tienes miedo al lobo en el que no crees? Claro que no. Rosty, cállate. Rosty, eres un malcriado. No esperes que te salve de nuevo. Pues no esperes que yo lo haga contigo porque no te aguanto. Piérdete. Eso te toca a ti. Rosty, regresa aquí. Lo olvidé. Esto es tuyo. Te veo con la abuela. ¡Rosty! Un segundo. ¿Quién es? Policía. Otro segundo. Recuerda, somos un policía. Sí, oficial Lovin. Lo siento. Hola. Buenas noches, señora. ¿Podemos pasar? ¿Podemos? ¿Hay alguien con usted? Quise decir que si yo puedo, debió escucharme mal. Bueno, no me dijo su nombre. Oficial... Oficial Doe. John Doe. John Doe, pero mis amigos me dicen Jack. Creo que no quiero ser su amiga. ¿Algún problema, abuela? Conozco a John Doe. Yo cuidaba a John Doe cuando era adolescente. Él era mi amigo. Y usted, señor, no es John Doe. Dijiste que esto sería tan fácil como arrebatarle un dulce a un niño. ¿Cómo se supone que sabría que ella cuidaba a John Doe? 9-1-1. Por favor, espere. Nuestros operadores están atendiendo otra llamada de alguien que perdió a sus seres queridos en el bosque. Su llamada será atendida en el orden en que fue recibida. ¿Hola? ¡Hola! Eso sabe horrible. Sabe a pollo. Salen gérmenes así. ¿Hola? Espera que veas esto. ¡No! ¡Es una comida completa! ¡Hola! ¡Mi labio! ¡No me asustas, Rusty! ¡Buen intento, Roja! ¡Hara es que nos atrapen! ¡Vamos, sígueme! ¿Salga? ¿Dónde está? No tengo miedo. No le temo. ¡Ay! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿Salud? ¡Ew! ¿El lobo se come a la abuela? ¡Qué horror! Ah, eso me recuerda que tengo hambre. ¿Quién ordena la pizza? Yo. Bien. Mita champiñones sin queso. ¿Pizza sin queso? ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Tienes sueño, cariño? No, tengo rimel en el ojo. Ven aquí, nena. ¿Sabes? Hay una niña muy bonita debajo de todo ese maquillaje. ¿No lo entiendes? Ya no quiero ser una niña. Claro que entiendo. Yo también fui niña alguna vez. La moraleja es... Mientras más grande eres, más deseas volver a ser niña. ¿La moraleja? ¿De qué hablas? Bueno, significa que no hay mal, o lo que parece mal, que por bien no venga. Es una frase de Shakespeare. ¿Shakespeare? Eso debe pasar en HBO, porque no entiendo. Era un gran contador de historias. Shakespeare era como tu abuela. Nadie cuenta historias mejor que tu abuela. Pero por favor, acaba y dime el final de tu interminable historia corta. ¡No empiezan sin mí! ¡Oh! ¡El zíper! La traes abajo, tonto. Bien. Estoy listo. Abuela, ¿qué le pasa a Rusty? Bien. ¿A qué le importa, Rusty? ¿Qué me pasa a mí? Digo, a Roja. Pero me perdí. ¿Dónde íbamos? El lobo se comió a la abuela. Sí. Bien. Entonces... Rusty iba corriendo por el bosque cuando... Llegó primero a casa de la abuela, y golpeó al lobo, y ganó cinco dólares, y... Fue a una dulcería. Cayó en la trampa para lobos. Rusty iba corriendo por el bosque cuando cayó en una trampa para lobos. Bien. Y Roja finalmente llegó a casa de la abuela. Las luces estaban apagadas, y el viento empezó a soplar. Aquí empieza el terror. ¿Puedes callarte? Abuela. Abuela. Abuela, ¿estás despierta? ¿Abuela? ¡Abuela! Te asusté, ¿cierto? Algo. ¿Se fue la luz? Ay, no. Es que olvidé pagarla. Ya conoces a los viejos. Olvidamos las cosas. Huele a que también olvidaste hacer tus dientes. Abuela, ¿qué comiste? Es que me comí un pavo algo viejo. Toma, te traje una sopa de pollo. Espero que siga caliente. Ay, qué bien. Ay, debió caerse. Siento que no quedé mucha. Toma. Cuidado, abuela. Esos son mis dedos. Oh, lo siento, cariño. Es que no he comido y tengo mucha hambre. Espero que no te importe. Me dio hambre y me comí casi todas las galletas. Ay, está bien. Estás en crecimiento. Necesitas rellenar tus brazos. Sí, lo sé. ¿A dónde vas? A llamar a mamá. No puedes. Es que... Olvidé pagar el teléfono también. ¿Por qué no vienes aquí y te sientas en la cama junto a abuelita? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la abuela? Te digo después. Cierra la puerta. ¿Ahora qué, Roja? Va a venir por nosotros en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer? Roja, Rosti, ¿dónde están? Niños, ya se fue. Vengan. Tenemos que salir de aquí antes de que regrese. ¡Abuela! ¡Rosti, no! Ven aquí, Rosti. ¡No es la abuela! Aquí voy, abuela. Aquí abajo. ¡Ah! ¡Corre, Roja! ¡Ahora no escaparás! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Nos encontramos de nuevo. Creo que es buen momento para las últimas palabras. Adelante. Bien. Juro lealtad. No, 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 eso no era. Bien, lo siento mucho. Me disculpo por haberme comido a todos. No pude evitarlo, pero... Si tuviera que hacerlo de nuevo... ¡Usaría más sal! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Le diste! ¡Le diste! ¡Eres asombroso! Fuiste muy valiente. Vamos a casa de la abuela en este momento. Sí, vamos. Oficial, por favor. ¿Están bien? Creo que jamás lo volveremos. ¿Por qué no te das por vencido? Prometo que no te dolerá. ¡Casi no mastico! ¡No! Ojalá siempre tuviera que trabajar duro para conseguir mi comida. Como aquella vez con los tres cochinitos. ¡Me volvieron loco! Corrían mucho. No importa. Es otra historia. ¡Ven aquí tú! ¡Te voy a comer completo! Nunca se sabe cuándo te servirán. ¡Cuidado! ¡Estómago! ¡Aquí va! ¡Tómete esto! ¡Tú sé libertad! ¡Por fin! ¡Soy libre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que haces! ¡Eso estuvo asqueroso! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¿Están bien? Sí, están bien. ¿Mamá? ¿Papá? ¡Hijo! ¡Mira! ¡Te has crecido mucho! ¿De qué es esa ropa que traes? Estamos orgullosos de ti, hijo. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí están! ¡Ay, santo Dios! ¡Roste y roja! ¡Mami! ¡Están bien! ¡Ay, estaba preocupada por ustedes! Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho, mamá. Debí escuchar. Oiga, gitana. Incluso el primer hombre que el lobo se cambió fue liberado. Tome, son cinco dólares. Acaricelos, ámelos, abrácelos. Ahora, por favor, ¿me podría quitar esta maldición? Está bien. Retiro el hechizo. ¡Gracias! 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 Algunas personas lo creen todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vivieron felices para siempre. ¡El fin! No, ese no es el fin de la historia. ¿No? No, hay una secuela. Caperucita Roja 2, el regreso del lobo. ¡Qué bien! Sabía que mi héroe volvería a tragarse una bala de plata. No es suficiente para él. Si se comió como a cincuenta personas. Pues se come a más en la secuela. Y Roja y el apuesto cazador quedan atrapados en una cueva. ¿Ah, sí? Sí, con serpientes. Y vampiros, millones de vampiros malvados. ¡Claro, vampiros! ¿Quieren que se las lea? ¡Sí! Entonces aquí vamos. ¡Ay, el teléfono! Yo contesto. ¿Hola? No tardes, Claire. Jesse, ya lo pensé mejor. Decidí quedarme en casa a leer. ¿Leer? Marqué el número correcto. ¿Dijiste quedarte en casa a leer? Sí. Ah, tu papá está escuchando por la extensión. Oye, me tengo que ir. Adiós. Yo abro. Sí. ¿Pizzas cazador? Hola. Hola. Gracias. Chicas. Son 12.28, por favor. Muy bien, abuela. Hiciste que Claire no saliera esta noche. ¿Sabes? Es una niña. A mí no me asustes con tus historias. Son siete de cambio. Tómalos. Gracias. Abuela. Oye. Abuela, eso no me asustó. Te asusté. Ven, ¿quieres pizza? ¡Pizza! Acércate, Claire. Toma, Claire. Ahora vengan acá. Los quiero mucho, mucho. Terminemos la historia. No, 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 no. We're coming out and taking it over. We're standing up and moving it out. Ah! ¿Me veo bonita? Fabuloso. Oye, Sam. Sam, ¿estás bien? Estoy actuando. Sí, estoy bien. Te ves deliciosa. ¡Asustada! ¡Dejen paz a mi hermana, lobo asqueroso! ¡Corte, corte! ¿De verdad es tu saliva? Es agua con saliva. ¿Agua y saliva? Rodando, ahora haremos la segunda parte, que es el rayo con... Gracias. ¡Anda, abre! ¡El lobito va a cenar! ¡El lobito va a cenar! No, lo sé. ¡Bien, corte! No funcionó. ¡Acción! ¡Corte! Tengo el cepillo de dientes. Quiero que te quedes conmigo. ¿Qué? ¿Le temes al lobo en el que no crees? ¡Au! Sí, mal momento. ¡Oigan! ¡Estoy sudando! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se atreven a hacer sudar a Lenka-san? ¿Cómo se atreven? ¡Esperen! ¿Abuela? Bien, quiero que estés asustado. No te rías. Muy, muy asustado. ¡Ah! 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 No, creo que no te ves asustado. Hazlo de nuevo. ¡Corte! ¡Eso no me asustó! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Eso estuvo bien! ¡Eso estuvo bien! ¡Cámbete esto! ¡Au! ¿Estás bien? Pues me está doliendo mucho el... ¡Estás bien! ¡Cámbete esto! ¡Todos sus poches! ¡Estás bien! ¡ still me asusta! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!